Nazaret está desierta y Galilea está de luto, en Jerusalén la corrupción al poder le vuelve a dar tributo, el hijo de José ha muerto, tendía en los brazos de María, el carpintero fue crucificado a la tercera hora del día, los fariseos sienten alivio, el impostor ha muerto en vano, Pilato se siente culpable, no bastó con lavar sus manos, dudas es pagado pero la conciencia tiene un precio más alto y calla las voces con un árbol, una soga y un salto, Pedro toma sus pertenencias y empaca reviviendo sus fallos, a ver si las barcas y las redes silencian el cantar de aquel gallo, y mira el calvario y sin razón alguna, verás en una cruz sin gloria ninguna, el cuerpo sin vida, majestad o fortuna, de quien dijo que esperanza todavía quedaba una, una, y en la hora menos oportuna, muere, muere Jesús y con él muere toda promesa de libertad, muere toda palabra de sanidad, de sinceridad, muere no tan solo el hombro oportuno, con él muere la oportunidad, dicen que era compañía y murió abandonado, dicen que era libertador y murió atado, dicen que era rey de justicia y murió injustamente, dicen que era príncipe de paz y murió violentamente, ante la burla de todos, ante la duda de todos, ante la traición de todos, aún dijo Padre perdónalos a todos, dijo que estaría en los momentos severos, dijo que estaría hasta el fin, hasta el fin de qué, hasta el fin de un madero, Jesús está muerto, se acabó el espectáculo, se acabó el cuento del Mesías, ninguno salió a su defensa, nos venció la cobardía, no era lo que se creía, no como Moisés, Elí o Elías, solo un hombre común, justo lo que parecía, esperábamos ver señal, y solo vimos un hombre ensangrentado, en brazos de una madre sufrida, y un cuerpo desfigurado por la cantidad de sus heridas, un José de Ara y Mate envolviendo su cuerpo en lino fino, y poniendo su cuerpo en una tumba al lado del camino, discípulos escondidos, en sus casas y en sus huertos, y María Magdalena preparándose para ungir a un cadáver, a un cuerpo, todo el mundo haciendo planes sin Jesús, porque para todos, Jesús está muerto, y eso somos nosotros, caminamos con el miércoles, y el jueves le negamos, el viernes le damos por muerto, y el sábado le olvidamos, le damos por muerto porque no viste lo que querías ver, ese día que subestimaste su poder, le damos por muerto el día que te cansaste de creer, el día que decidiste al lodo volver, nos damos por sepultado en tierra, y lo vemos incapaz de mover aquella piedra, no lo ves capaz de rescatar a tus hijos, no lo ves capaz de cumplir lo que dijo, no lo ves capaz de salvar tu matrimonio, no lo ves capaz de levantar tu testimonio, no lo ves capaz de calmar tus dolencias, no lo ves capaz de escuchar tus clemencias, y dices, Jesús está muerto, Jesús está derrotado, y no porque lo esté, sino porque tú lo has declarado, donde está tu Dios, el que tus fuerzas renuevas, y tú respondes sepultado en una cueva, volvamos a mendigar a la orilla del camino, volvamos al corral de los cochinos, Jesús está muerto, volvamos a la barca, volvamos a las redes, y Jesús responde, muerto yo, muerto están ustedes, llega el domingo, amanece temprano, al que diste por muerto, tiene las cadenas del infierno en sus manos, y tiemblan los fariseos, el rumor no puede ser cierto, que el carpintero se levantó de entre los muertos, se asustan en el campo, se hace eco en la ciudad, los que se escondían no salen de su incredulidad, corren los niños, se cumplen las profecías, al que dieron por muerto, dejó la tumba vacía, la muerte nunca se vio tan débil, el Seol nunca se vio tan pequeño, Satanás nunca se vio tan humillado, la muerte tiene un nuevo dueño, pues no lo crees, corres a la tumba, tu mente no lo describe, tu alma lo percibe, pues cuando pensaste que todo iba indescribe, una voz te pregunta, por qué buscas entre los muertos al que vive, que Jesús fue sepultado en la tumba, para nada, más bien, la tumba por Jesús fue sepultada, y si la tumba está vacía, tu milagro no está muerto, si la tumba está vacía, tu llamado no está muerto, si la tumba está vacía, tus enemigos están vencidos, si la tumba está vacía, tú no estás destruido, el Rey vive, reconoce su poderío, el Rey vive por encima de tus desafíos, el Rey vive, se levanta, te levanta y te visita, y si el Rey vive, tú que estás muerto, resucita, el Rey vive, y una tumba vacía, grita, proclama y exhibe, que todo puede parecer estar muerto, pero hay esperanza, porque Jesucristo vive. El Rey vive.